Están hablando, están hablando Están hablando de lo que no saben, los que no valen suben No me venden la moto, estoy flipando con volumen Recordando lo que algún día tuve, subo a Youtube mis canciones Poco más lo que nos una hacia la luz del túnel Pisando tu autotune, ni tú ni tú me pule Y se logró son bandas contra pullers Hago que dulen mis canciones como porros en el barrio Estos cabrones tienen miedo, vuelvo a pinta en su red Mi rap promete, no hace falta que lo jures yo El pila mete, es lo mejor que te desnudes ya Escucho bla bla bla, pero no entiendo nada de nada Se para el mundo, estáis jodidos cuando pillo el block Tiro de Blackberry, con flow de Pulperry Y dulce y pulque Riex, follándome al rapper del mes Me estoy cansando de ver, oír y callar Vivo rap, 24-7, lo tuyo es película Andando al lado del muro, callejones de valente infarto Vamos locos, como tu vieja por tu culpa Roneos arriba, aunque esté mejor su amiga En fin, con todo atado y la camisa abrochada hasta arriba Veo a putas haciendo la calle Y a día, haciendo la puta, que te calles Negocian con pecado una sonrisa Le contaba otra listilla disfrazada de princesa Pásame ese porro, chacho Calaveras en el brazo y en el espejo, caos Así no estaba planeado, estoy improvisando Ella quiere blanco, billetes enroscaos Raise it up, como Onix Abrime paso entre putas y zombies Yo y mi mala vida crónico desde los doce Hoy digo que estoy de puta madre, pa' no dar explicaciones Oliendo tu coño de gata Ella folla a basto y lo que gano no le basta Me busco la vida en el imperio, trajo pasta El imperio de tus ojos me oprime, me mata Me vino bien lo de la blanca Me respetan en el banco del parque como haces en la manga Yo, la parte de la movida que no se cuenta Me dio más media Lumeras en rojo, mentirosos sin piernas Con ojos a ciegas, en calle se dice tu feria Teatro banal, ostenta miseria Veremos al final quién pone la rodilla en tierra Chica, él te representa Y en tu cerebro como la coca, la fe, la absenta Ve y di lo que quieras, di que me cago en la escena La escena se cago en mí, ningún problema Con mierda en el piso, comida y vicio Nada de lo que busco está en su sitio Estrés y ruido, sexo en vivo Con mierda en el piso, comida y vicio Nada de lo que busco está en su sitio Estrés y ruido, sexo en vivo Guau, guau, guau Una gracia cabrones Estamos aquí con el cantabén Vamos a tener roterina, vamos a tener roterina Guau, 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 guau Gracias.